Escucha mi canción de amor ¿Qué sabes tú? Que es para mí La hice con la devoción Que es para mí una oración Madrecita que un hombre es Dios Amigación, lucíjano, felicidad Adoración, la reina del hogar Siempre te quiste con sonrisa No sabiendo ratos y horas de dolor Te ocultaste con valor Aquellas lágrimas y amor Viste la sangre para que mis venas Yo tuviera siempre tu calor Tu nombre Boco Madrecita ideal Tu nombre Boco Madrecita ideal